Te vi de lejos y vas caminando Y a mis amigos yo les platicé Que hay una dama que me ha enamorado Desde el momento en que yo la miré Pasando el tiempo yo me fui acercando Poquito a poco yo me enamoré De tus encantos yo me fui enredando Un día de esos un beso te robé Baby dime cómo le hiciste Pa' enamorarme así de fácil Poco el tiempo es y yo quiero saber Si enamorarte será fácil Y hoy puedo ser ese hombre El que le dé Alegría a tus días Déjame ser Ese porqué El causante De sacarte una sonrisa Él le va compa Damián Hasta Jueritos Así suena Damián González Baby Dime cómo le hiciste Cómo es que tú pudiste Enamorarme así de fácil Vida Vida la que me das Paz y tranquilidad Cuando estoy junto a ti Y hoy puedo ser Y hoy puedo ser Ese hombre El que le dé Alegría a tus días Déjame ser Ese porqué El causante De sacarte una sonrisa 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 De sacarte una sonrisa